A 10 minutos para las 12 del mediodía del 10 de octubre de 1986, la tierra cuscatleca se estremeció. La destrucción y el caos se apoderó de la capital. Un aproximado de 8 importantes edificios se derrumbaron. Hasta los hospitales de maternidad y Benjamín Blum resultaron severamente dañados. Han pasado 31 años de la tragedia y el temor se mantiene latente. Hoy el timbre de esta institución pública se activó, pero no para el recreo, sino que para unirse a un simulacro a nivel nacional. Creo que es algo necesario tener preparados a nuestros estudiantes, ya que de esa manera podemos garantizar la seguridad de ellos en casos inesperados como es un terremoto. Lamentablemente eso no se hizo en el 86, miles de personas murieron, pero ahora pienso que es un gran evento el que se ha hecho en el cual nuestra población estudiantil a nivel nacional está preparada y las diferentes instituciones del sector público donde se le ha dado cobertura a este evento. Esta institución asegura estar preparada para activar los comités ante cualquier sismo, involucrando a los docentes y alumnos. Tenemos los comités preparados en caso de un desastre como el comité de primeros auxilios, comité de evacuación y dentro de ello pues ustedes pudieron constatar que el tiempo que nos llevamos para evacuar a toda la población estudiantil, los 375 estudiantes, fue 40 segundos. Por su parte los estudiantes consideran que con un plan de prevención se ayuda ante cualquier emergencia. Por una parte ha sido muy bien porque aquí podemos tomar precauciones por si algún día Dios no quiera nos pase algo así, podemos tomar precauciones para algo, no sé, me ha parecido bien porque nos estamos preparando muy bien para esto. Tenemos un vivo ejemplo también en México, verdad, lo que sucedió y nosotros ahora haciendo este simulacro pues vamos a estar un poco previniendo quizás cualquier percance, no sé, puede ser de que de un momento a otro se pueda dar este tipo de situación. El simulacro se llevó a cabo en el Instituto Nacional Cantón Carasucia, en el municipio de San Francisco Menéndez. Para Carasucia Noticias, Enrique López.